En el día de hoy el personal de su tracción de automotores, como ustedes están viendo, está realizando una importante medida de allanamiento y se está logrando el secuestro de aproximadamente 65 ruedas armadas de distintos rodados y distintas marcas de camionetas, que en el valor del mercado aproximadamente rondarían los 3 millones de pesos. Además de eso estamos secuestrando llantas, o sea las llantas sin las ruedas, que también tienen un valor significativo, ascendiendo al total de 90 llantas aproximadamente. En estos momentos estamos en la ciudad de La Banda del Río Salí, en donde estamos logrando el secuestro de estas ruedas, pero tenemos más allanamiento en lo que es el gran San Miguel de Tucumán. Aproximadamente está trabajando la totalidad de la División de Sotuación de Automotores, estamos contando con el apoyo del personal motorista del GEAM. Es muy importante que la gente, que la población haga la denuncia y sabemos que es un delito en auge. Gracias. 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 Gracias.